Tonto al que me entienda, cuenta una leyenda Que una brajita ama, conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando a mi día, al llegar el día, desgostar un café Tendrás la lumbre que morena, nuestro cielo no da luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que me vende el café Que aquí yo te voy a dar, para nuestra sola, como leiga querer Si no me quieres ser padre, y no encuentras creer que te haga mujer Dime una verdad, que me tienes a ser un niño de piel Ah, 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 ah Dime una duda Y las noches que haya una tierra Será porque el niño esté de buenas Y si me llora, me guarda la luna Para hacerme una luna Y si me llora, me guarda la luna Pero no, me guarda la luna Pero no, me guarda la luna Aplausos 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 Aplausos